Ahí me miran el Piedos patrullando en el pueblo No nos pinchen las zapapas saliendo ya limpiarlo Que soy malandro, entrenado para morir Cabo flageado, drogas del año se ven venir Pa' que me presento, ya todos me conocen Yo soy esa, me duda, viene conmigo Él es mi hermano porque yo no tengo amigos Ya no confío, aquí son puro conocidos Soy de aquel convoy, tan netado aquí en el pueblo Raza del Aguilar, chumbando la CIA huevos Andamos patrullando, cuidando el terreno Centrando el terror, ni un punto nos pone pleno Soy de aquella tropa loca, enartillada Los cerres y cuernos también lanzan granadas Ando patrullando, cuidando al Aguilar Nosotros damos la vida por su bienestar Por ahí nos miran pura troca mamalona Ando camuflaqueado fumándole la Ramona El Pelaca dio la orden, yo me aviento la misión De blindar toda la plaza pa' ver si le entra al topo Ahí me miran, artillado, patrullando en el pueblo Con un pinche lanzapapa saliendo y al infierno Que soy malandro, entrenado para morir Camuflaqueado, trocas del año se ven venir Oh my god El siguiente, también el Buda Con su racita, conejo y el cachorro Fila si se necesitan Y el que el güerito siempre con el mini-mi En la F-150 lo miran por ahí Va y zumba y zumba, cuidando todo nao calpan Aquí todos nos temen pinche, el gobierno se espanta Ya me despido, soy el Sam para mi gente Al rato me retorno, voy rumbo para el cadete No se me asusten si miran la caravana Solo es mi raza que viene bien artillada Esta canción va dedicada Pa'l Sam y pa'l Buda Un saludo de parte de ellos Pa'l coronel que ya anda a la libre dejando historia Pa' todos los calpan, aquí zapan Que no dejan car bandera Y de parte del pelaca Pa'l el chui gallego, la firma Pa'l vampiro y su carnal, allá en monte Pa'l ratón y pa'l güero Gucci Que anda bien pilas de Néctar Lima Y pa' toda la raza de Chicago Calipas y Texas Pa' la raza del plan de Ayala Y pa' toda la raza ya en barrientos En especial pa'l pinche Tempo Que ya está la fila esperando La pinche orden Y de parte de toda la raza Pa'l aguilar Y aquí andamos bien pilas y a la orden Ya saben Y pa' toda la raza de Austin Que se la siguen rifando De Texas Aún no calpan Esta chingona la conecta Dio no pa' Si copiaste 2018 Esta es Buda Y el Sam Genial, ahí va saliendo